Me llamo María Cristina Kronfle, soy de Ecuador. Creo que la participación de la mujer con discapacidad en la esfera pública es fundamental para crear un cambio social, construir conceptos sociales amigables para las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres con discapacidad, e ir construyendo una sociedad más equitativa. Es lo que intento en Ecuador y por eso soy una mujer empoderada. ¡Gracias!